Así es, para hablar de las inundaciones en Filipinas, que han dejado dos muertos, un desaparecido y un millón de afectados hasta el momento. La zona más damnificada por la tormenta tropical, Yagi, es la zona del centro y también la del norte del archipiélago. Ambas víctimas, decíamos, por estos dos muertos que mencionábamos, aparecieron ahogadas dentro del área metropolitana.